La participación va a ser superior. El análisis que estoy haciendo de la recogida de avales en la provincia de Segovia, creo que ambas candidaturas van a estar por encima de los avales recogidos en la anterior ocasión. El proceso federal fue un proceso novedoso, a los militantes con ilusión tuvimos una participación aceptable, nos hubiera gustado más, pero en la provincia de Segovia cabe recordar que fuimos la tercera provincia con más participación de toda España. Tenemos dos tipos de avales, tenemos los avales colectivos, que son hojas de 10 avales, en la cual se responsabiliza a un compañero de esa recogida, y tenemos avales individuales. Los que llegan a la sede normalmente son avales individuales, que no son significativos. Tendremos una veintena de avales, porque son los equipos, al final, los portavoces de ambas candidaturas, los que están recorriendo las agrupaciones solicitando los avales para sus respectivos candidatos. La virtud del Partido Socialista es que cualquier militante puede presentarse, siempre y cuando forme un equipo, tenga un proyecto y recoja los avales necesarios. José Luis Vázquez, el alcalde de La Granja, dio un paso al frente, entendía y entiende que el Partido Socialista de Castilla y León necesita un nuevo impulso, necesita que una nueva generación coja las riendas. A partir de ahí empezó a trabajar, a buscar sus apoyos, hasta que el compañero Luis Tudanca dio un paso al frente y José Luis entendió que ambos proyectos confluían y por tanto se sumó su candidatura. En todo caso es una decisión personal de José Luis Vázquez, igual que se ha unido a la candidatura de Luis Tudanca, había podido seguir su propia candidatura.